Por celos, una mujer atacó a su compañero de vida, a su pareja, con una botella de vidrio. Así es, tal cual como lo escuchan, por celos. Ninguno de los miembros de estructuras trinqueciales tiene un lugar seguro a donde poderse esconder, ya que sea donde quiera que se escondan, incluso por debajo de las piedras o en los túneles o en tatús, donde sea, serán encontrados y llevados ante la justicia, sin piedad. Algunos escapan del territorio nacional a otro país, más sin embargo, siempre son capturados y devueltos al territorio nacional. Esa mujer, tras una discusión por celos, Jessica Roxana Montano Santamaría, atacó con una botella de vidrio a su pareja, mientras departían con bebidas alcohólicas en Aguachapán. Es decir, siempre se encuentra involucrado en este tipo de actos, en este tipo de hechos de sangre, el agua loca. El agua loca, en nuestro país de Salvador, está tomando bastante auge para ocasionar heridas o hechos delictivos a personas las cuales se encuentran departiendo con esta agua loca. La víctima es un hombre de 32 años quien fue trasladado a un hospital, mientras que la mujer será entregada a la justicia para que responda por su delito. En otras palabras, ya le tronó la cacerola. Porque las autoridades le dijeron, pum 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 pum, tome su pan con chumpe, y la mandaron a peinarse a porridos del guate o a ver si la puso la tunca. Fue capturada en un 2x3. Se tardó más en cometer el delito que en ser capturada. ¡Todita! Este es el trabajo de las autoridades comandadas por el presidente Nayib Bukele, el comandante en jefe. También otro, el cual terminó de igual manera, fue una persona la cual se creía intocable. Un miembro de estructuras leguesciales, quien pensó que jamás le iba a llegar el turno. Así es, aquí lo vemos en una imagen en la cual tenía en sus manos un fusil privativo de las Fuerzas Armadas. Más sin embargo, ahora ya ha sido capturado. Bueno, la PNC informa en desarrollo. Capturamos al palabrero de la 18 Julio César D.A.O. Danés Ortiz, alias Conejo, en un mesón de la colonia San Francisco de Ciudad Delgado, San Salvador. Tiene dos órdenes de captura por extorsión agravada y limitación ilegal a la libertad de circulación girada por un juzgado de San Salvador. Este peligroso criminal delinquía en los cantones de Panchimalco, donde amenazaba a la población con un fusil M16, el cual ya se los mostramos por acá, con este fusil amenazaba a los salvadoreños. Según información obtenida por inteligencia policial, antes de la guerra contra las estructuras delincuenciales, era un colaborador, pero con la captura de los palabreros, ascendió a Homeboy y Palabrero. Además, es hermano de alias Sailor, quien ya se encuentra capturado. Lo enviaremos al SECOT, donde pagará por sus crímenes. Libérenlos ya, libérenlos ya. Claro que sí, ahí tienen algunas declaraciones por parte de la PNC y por supuesto lo que pide la oposición, la liberación de estos, los cuales dicen que son angelitos, que simplemente su delito es haber sido pobres o haber crecido en barrios pobres y sufrir estigmatización, y que por eso entonces están siendo capturados. ¿Qué piensan ustedes? A mí me vale verga, que me lo digan en mi cara para meterle cuatro vergas y yo iba a quedar tranquila, hijo de la gran puta. Esas son algunas de las declaraciones por parte de la abuelita para la oposición. Bueno, tenemos acá otro, el cual intentó escapar a otro país, pero que no contaba con lo que son las conversaciones estratégicas que se llevan a cabo entre nuestro país de Salvador y la policía de otros países. En una investigación conjunta con la PNC de Guatemala, localizamos en el municipio Villa Canales a José Luis Albañez Castro, alias Chepito. Dios me guarde. Palabrero de la estructura negocial 18, de la tribu Chalchuapa, quien intentaba huir de la guerra contra las estructuras negociales. Por años, este terrorista ordenó crímenes contra los salvadoreños. Además, establecía tarifas monetarias semanalmente como pago de las extorsiones. Fue entregado a nuestras autoridades en la frontera Las Chinamas, a Huachapán, y será procesado inicialmente por agrupaciones ilícitas. Ahí tienen, estas son algunas de las declaraciones brindadas por parte de la PNC ante la captura de este miembro de estructuras delincuenciales, quien intentaba escapar de nuestros países de Salvador, pero que le tronó la cacerola. Por otra parte, también se le dio la captura a tres personas y un menor de edad por estar involucrados en vapulear a un hombre de 55 años de edad. Esta madrugada procesamos una escena de homicidio en la colonia Jardines de Colón, La Libertad. La víctima, un hombre de 55 años de edad, quien fue vapuleado por tres hombres y una mujer. Nuestros equipos rastrearon la zona y dieron con los responsables, entre ellos, un menor de edad, el cual, bueno, acá en esta imagen se encuentra de espaldas. La agresión quedó grabada en cámaras de videovigilancia de la zona. Fueron identificados como Wilber L, René Ismael Flores Mezquita, Carlos Alfredo Rivas Reyes y Fátima del Carmen Pérez. Ahora responderán por el crimen que cometieron. Hashtag Plan Control Territorial da a conocer las autoridades. En otro operativo también se le dio captura a una persona a la cual se dedicaba a, bueno, hurtar cosas de los vehículos, ¿verdad? Pertenencias de otras personas, tal cual como se muestra en este video. Vamos a ver por acá este video. Ahí están viendo cómo llega. Ahí trata de abrir el vehículo, va a utilizar sus herramientas ahí para poderlo abrir. Lo abrió y se fue. Así es que ahí es como esa es la manera a través de la cual hurtaba objetos de los vehículos. Así es que esta persona es la culpable. Aquí tienen, miren, aquí tienen algunas de las herramientas utilizadas para poder abrir los vehículos, pero ya ha sido capturado por parte de las autoridades. Es decir, ya le tronó también la cacerola. Este es José Martín Gómez Gómez quien fue captado en cámaras de videovigilancia de diferentes colonias de Soiapango abriendo vehículos y hurtando los equipos de sonido. Uno de nuestros equipos siguió su rastro y lo capturó en la colonia el pepeto de ese municipio. Se le decomisó tres herramientas de diferente tamaño las cuales ya les mostramos por acá para abrir esos vehículos. Dos desarmadores y una tenaza para cortar alambre. Si usted ha sido víctima de hurto y lo reconoce interponga la denuncia en nuestra delegación. No toleraremos ningún tipo de delitos contra los salvadoreños. Otra captura que se dio también por parte de las autoridades es esta persona a la cual estamos demostrando. Esto lo va a conocer el ministro de seguridad. Este terrorista recibirá todo el peso de la ley. Le llegó la hora de pagar ante la justicia por sus crímenes. Tras el eficaz trabajo de nuestra PNC hemos capturado a Mauricio Arnoldo Hernández Chicas conocido como Lobo. Así es que ya le tocó aullar en los centros penitenciarios. Quien es miembro de la estructura legal 18 y desempeña la función de gatillero. Ese individuo cuenta con antecedentes por homicidio. Será procesado por los delitos de agrupaciones ilícitas y pagará con décadas en prisión. Haysack seguimos firmes en esta guerra contra las estructuras legal presidenciales hasta llevar tras las rejas al último terrorista daba a conocer la PNC. En San Francisco Gotera Morazán la división de tránsito capturó a Vicente René Romero Benavides de 31 años de edad quien conducía una camioneta en estado de ebriedad. La prueba de Alcotest dio positivo con 227 grados de alcohol es decir en otras palabras se encontraba bien arriata ya prácticamente quemaba las pestañas cuando hablaba así es porque andaba ya el aliento de dragón se le incautó la motocicleta y será procesado por conducción peligrosa 227 grados de alcohol que hijo el hacha verdad bueno a nivel nacional mis amigos tal cual como están viendo en estas imágenes continúan los operativos por parte de las autoridades para encontrar aquellos los cuales son parte de las estructuras legales o tienen algún ilícito o se dedican al narcotráfico así es que aquí tienen mis amigos esta es la manera a través de la cual a nivel nacional verificamos que ningún remanente de terroristas se oculte de la guerra contra las estructuras negociales en los centros de tolerancia mejor conocidos para todos los salvadoreños como libaderos o chupaderos acá vemos uno de ejemplo de estos que se hicieron presentes en Apopa San Salvador en San Juan Opico en La Libertad en Chalatenango y en Cuscatlán ningún delincuente escapará de la justicia salvadoreña en otras palabras no importa donde se escondan no importa donde vayan no importa si se van del país no importa si se esconden debajo de las piedras o en los tatús serán encontrados por las autoridades para que paguen ante la justicia muy bien mis amigos aquí está aparte la información que se brinda de lo que ocurre en nuestro país de salvador en este día lunes inicio de la semana así es recuerden el día de hoy es lunes donde ni las gallinas ponen pero que nosotros les traemos la información para que ustedes estén a lo último de lo que está ocurriendo en nuestro país de salvador así es que les invito a dejar su like a compartir y suscribirse si ustedes así lo quieren bendiciones para todos nos vemos en otra edición de salvador